5 errores que cometió Anaya y tienen furiosos a los panistas ¿Qué tal? Soy Dante García de Regeneración Hoy vamos a hablar de la campaña de Ricardo Anaya, tema que cubrí en este medio ¿Qué pasó y qué pasará con Ricardo Anaya, ex aspirante a la presidencia de México? Su campaña estuvo llena de errores y desaciertos que no solo le costaron la victoria, sino que ahora los panistas están furiosos con él pues prácticamente acaparó el poder del pan, le dio pésimos resultados y terminó por fragmentarlo Fracciones panistas importantes quieren que él y su gente se vayan Veamos algunos de sus errores 1. El pan tuvo el peor resultado en votaciones desde hace sexenios El resultado que tuvo Anaya fue del 22% del total de votos menos incluso que Josefina Vázquez Mota en 2012 quien logró un 25.7% a pesar de que la abandonó el entonces presidente Felipe Calderón y los gobernadores panistas 2. Excesivos gastos de campaña Anaya se gastó 260 millones de pesos para una campaña que dio los resultados que ya mencionamos De este dinero, 171 millones se destinó a publicidad y de esta cifra se gastó 100 millones en publicidad para internet Otra vez, tanto dinero para estos resultados 3. Falta de coordinación en su equipo de campaña En este punto sale a relucir uno de los coordinadores de campaña, Jorge Castañeda quien brilló por dañar la imagen del candidato más que beneficiarla Incluso despertó la divertida sospecha ¿Para quién trabajaba Castañeda? ¿Para Anaya o para AMLO? Estas son algunas declaraciones que hizo Castañeda Ricardo Anaya jodió a todos para llegar a donde está y obviamente hay un costo Le dijo al New York Times Además, Castañeda llamó porros a estudiantes del TEC de Monterrey que apoyaron a AMLO Insultó a los votantes Se les echó encima Grave error en la política Otra declaración muy extraña del coordinador fue El PG tiene razón Si existe el PRIAN Si están de acuerdo Y yo me congratulo de ello 4. Copiar propuestas Y caer en lo que él mismo llamó Populismo A un mes de terminar su campaña Anaya cambió el giro Y empezó a hablar de esperanza y paz Con lemas muy similares a los de Lox Obrador Propuso también una zona franca Con menos impuestos en la frontera Algo que también había propuesto López Obrador Copió lo peor del PRI Entregar tarjetas con la promesa de que iban a tener fondos si él ganaba Hablando de populismo Anaya hizo la promesa de dar 1.500 pesos al mes De por vida A los 120 millones de mexicanos Por el simple hecho de serlo 120 millones Por 1.500 pesos Da 180 mil millones de pesos al mes Es lo que pretendía gastar Anaya Con esa propuesta ¿Es posible esa cifra? Y esto lo puso hasta en el envoltorio Para las tortillas Díganme si eso no es populismo Prometió también dar tabletas electrónicas O celulares a todos los mexicanos Anaya no entiende La sociedad en la que vive ¿Regalar tablets y celulares en comunidades marginadas Donde no hay energía eléctrica o no saben leer o escribir? ¿En qué México estaba pensando Anaya? Tomaba en cuenta a los campesinos y a los pobres o solo a una parte de México Presumió también en spots transmitidos por radio y televisión de todo el país Que sabe hablar inglés y francés Ángela Merkel de Alemania No habla español Y tiene un nivel básico de inglés Hay intérpretes y traductores ¿Cuál es el problema? Ni siquiera Peña sabía hablar bien el inglés Ya todos vimos su video Bueno Se los voy a decir con toda claridad El fracaso de Anaya fue contundente Y esto tiene furiosos a los panistas Comienzan a exigir la salida del candidato de las filas del partido Y también quieren fuera a toda su gente Como el actual dirigente nacional, Damián Cepeda Anaya deja al pan fragmentado Con pugnas internas y muy debilitado En los próximos días veremos cuál será su destino Mientras tanto, estaremos atentos Soy Dante García y esto es Regeneración Sigue nuestras redes sociales y muchas gracias Me despido ¡Gracias!